¿Qué onda el camino? ¡Dejamos a todos los que pararon en primera línea! ¡Dejamos a todos los que pararon en primera línea! ¡Dejamos a todos los que pararon en primera línea! ¡Inultamos! ¡Invertimos! ¡Si no nos arrepentimos! ¡Y volveremos! ¡Y volveremos! ¡Un saludo, saludo, saludo y despierto! ¡¡Dejamos! ¡Invertimos! ¡Y volveremos! ¡Y volveremos! ¡Si no nos arrepentimos! ¡Invertirnos! ¡Si no nos arrepentimos! ¡Si no nos arrepentimos! ¡Si no volveremos! ¡De долia Getting us en frutosos! ¡In 210-212-115 ¡Inventamos! ¡Esto fue el punto! Por los que murieron y por los que resistimos, los que creen en la democracia salgan a votar y estemos listos los demás porque la roban a la calle otra vez hijos de puta no hay parte el que no tiene ni de humil, no lo morir, no lo morir, ha sentido el tu éxito no hay parte el que no tiene ni de humil, no lo morir, no lo morir, ha sentido su éxito No hay nada que tengas que hacer Nada ni nadie te necesita Hay justicia y un reto de ser No existe ninguna razón Tiene la misma altera No hay alma, yo quito conciencia Para esa sola realidad No voy para ti El que no tiene ningún fin Solo morir, solo morir De la sedida, no existes No voy para ti El que no tiene ningún fin Solo morir, solo morir De la sedida, no existes No voy para ti No lo mirar has idea Con toda tu voluntad Porque me no tiene nada No, nobody, alegría Enquiel todos existen ¡Nó somos Estados Unidos! ¡Ojo! ¡Eso nos quieren hacer creer que no hay motivo, que no hay razón, la causa es el mismo pueblo! ¡San Luisito! ¡San Luisito! ¡San Luisito! ¡San Luisito! ¡San Luisito! ¡Guelas! ¡OMEIKA IMAGEMENTE! ¡San Luisito! ¡Stein SINO! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Estoy tan corto! ¡Qué chimba! ¡Este parche está una chimba! ¡Gracias, Pablo! ¡Gracias, adelante el discurso! ¡Nadie con Francisco! ¡No, Francisco! ¡Laté la mano! ¡Muchas lunes! ¡No, Ravina, Ravina! ¡No, Ravina! ¡Ey! ¡Les digo una cosa! Hoy estoy contento, entre toda la mierda que pasó no solamente por este parche sino por ver a Dubán de pie y quiero que le den un aplauso ¡No se van, aguante, parcero! ¡La chimba! ¡Va para otra vez, huevita! ¡Epa! ¡Salud, compadre! ¡Me lo duro el aplauso pues, huevita! ¡Los hijos de corazón! ¡Ese man cobardemente lo trataron de asesinar la policía! ¡Esa mierda no puede caer impune! ¡Hasta que hagamos justicia! ¡Más seguidnos gritando! ¡Más seguidnos gritando! ¡Tienes ganas de asesinar! ¡Gracias! ¡Más seguidnos! ¡Gracias! ¡Más seguidnos! ¡Más seguidnos! ¡Más seguidnos! ¡Más seguidnos! ¡Más seguidnos! que nos vean las tieblas de un marco que cocina el instinto con el radio del prodigio como una quinta evidencia con ansia vuelve a sí mismo Cuando se mira de frente a los ojos de la muerte que se dice la verdad que se mira de frente a los ojos de la muerte cantan poemas que tracen los pulmones de la frisilla que pidencias los latentes que no se dan con el oro para los pobres su asía dentro del ser misterio como el pan de canaria como el aire que se viene cuando se mira de frente a los ojos de la muerte que se dice la verdad que se dice la verdad que se dice la verdad cuando se mira de frente a los ojos de la muerte que se dice la verdad que se dice la verdad y a todos los líderes sociales asesinados en este país se llama el caudillo perdón no caudillo si mismo dice la verdad si la verdad se llama el ángel y se llama y el ángel y porque se llama la muerte dónde hafrido y se hace mas Desde entonces, desesperado, se metió sin pescado, con los cuerpos desacrificados. He ganado a los cruzados, único en envisiado, muero con gozo de llanto. Desde entonces, desesperado, desde entonces, desesperado. ¡Gracias! y las tiendas se bajan El país querido bajo La miseria fue lo que es todo No me siguen previamente morados El pobre reina su sustento 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 Buen Esster ¡Suscríbete al canal!